Las escuelas de gastronomía mexicana son un ícono y un punto de referencia en el ámbito culinario internacional, impulsando y dinamizando el aprendizaje con un estilo único y vanguardista a la par de las mejores escuelas a nivel mundial, incorporando aspectos teóricos y prácticos para así conjuntar los conocimientos que el profesionista requiere. Por ello, las escuelas gastronómicas mexicanas se enfocan en resaltar elementos importantes en la actualidad con el trabajo de equipo, responsabilidad y liderazgo, optimizando los estándares de calidad, así como sus ventajas y beneficios que caracterizan el incomparable sazón de la cocina mexicana. Por eso, UserRise Federation está comprometida con las escuelas gastronómicas mexicanas, brindándoles el apoyo al desarrollo y a la constante educación, teniendo como fin la colaboración en la formación de individuos con un enfoque integral en el arte de los servicios de gastronomía, nutrición y economía, posicionando al arroz en un lugar protagónico en la industria del food service. Los concursos organizados por UserRise tienen como propósito fundamental el ayudar al desarrollo de los profesionales de la gastronomía a nivel nacional y propicia la hermandad a través de un certamen en donde los participantes demostrarán sus habilidades en el arte de la cocina moderna. En los concursos organizados por UserRise Federation, los participantes demuestran su creatividad y la gran versatilidad del arroz presentando una gran variedad de platillos que pueden ser incorporados con éxito en los menús de los restaurantes. Esta experiencia les servirá en su futuro profesional, ya que tendrán la capacidad y los fundamentos necesarios para poder ofrecer al público una variedad de platillos originales y nutritivos usando el arroz como ingrediente principal y al mismo tiempo incrementar sus ganancias, ya que el arroz es económico y muy rendidor. Por esto y muchas razones más, incluye arroz en tu menú.